Muy buenas a todos, la tienda de Facebook es una opción interesante para ventas online, pero no se admiten todos los tipos de productos o servicios, en este video no hablaremos de productos obvios como lo son las armas, cigarros, ventas de droga o pornografía, sino de productos o servicios que tu vendes sin problemas, pero que Facebook por no complicarse rechaza, es muy difícil que te aprueben, también aclaro que estas reglas son aplicadas a su vez a los anuncios de Facebook, bien, veamos que productos rechaza o nos darán problemas en nuestra tienda y anuncios. No se permite venta de equipos de vigilancia, no hablamos de cámaras de seguridad para tu casa, aunque es muy seguro que te observe los productos, pero hablamos de cosas como el lapicero espía, la cámara oculta, etc. Es decir cámaras que son usadas para grabar a las personas a escondidas. 2. Medicamentos, solo serán evaluados, rigurosamente, los medicamentos que no necesiten receta médica, los otros serán rechazados. 3. Suplementos para el ejercicio o mejorar el físico que Facebook considera peligroso, como esteroides anabólicos, quitosano, consuelda, de hidroepiandrosterona, efedra y hormonas de crecimiento humano. Y suplementos que son parecidos, es posible que el anuncio o producto pase a observación por bastante tiempo. Y aquí también en el diseño, no usar la imagen del antes y el después para promocionar una dieta, esto porque Facebook no puede comprobar si realmente funciona o no el producto, así como imágenes que solo destaquen esa parte del cuerpo, a ellos no les parece honesto esta práctica, por ello la prohíben. 4. Productos para adultos, pero ojo, aquí no hablamos de pornografía o cosas explícitas, sino todo lo que se relacione con el sexo o parezca serlo, en mi caso personal este producto como un antifaz fue rechazado por considerarlo como un juguete sexual, y hasta ahora no puedo apelarlo. 5. Subastas, y esto es muy habitual, como ejemplo tengo un televisor de segunda mano, y el precio inicial es de 100 dólares digamos, y los interesados van pujando más el precio hasta elevarlo, ese tipo de productos y formas de venta no son permitidos. 6. Ningún tipo de criptomoneda, como el Bitcoin, esto porque Facebook, no lo considera segura ni estable. Ahora veamos los productos y servicios restringidos, estos si están autorizados para la tienda o anuncios, pero necesitan ser autorizados por Facebook, pero lograr esa autorización es complejo y una empresa pequeña o personal le sería muy difícil o casi imposible lograr, así que podríamos llamarlo problemáticos, y estos son los productos como la cerveza, y con ello todo lo referente al alcohol, los juegos de apuesta, loterías, todo lo relacionado a préstamos, empeño y manejo de dinero, Facebook en todos estos casos, como mínimo pide que el establecimiento esté autentificado sea con la insignia azul o la gris, la cual esta última dejó un tutorial de cómo solicitarla. También el diseño o en la descripción del producto, tienen ciertas restricciones que debes saber, como usar frases que no se puedan comprobar, como obtenganancias del 15%, con esto, fruta que cura la diabetes, 100% comprobado, gana dinero con este método, etc, ni imágenes que engañen como el diseño de un botón o reproducción de video, etc. Por último, si su producto o servicio es rechazado y cumple con las normas, siempre podrán apelar la decisión de Facebook, aunque si va a tomar su tiempo recibir una respuesta, así que paciencia. Eso es todo, bien, muchas gracias por la visita, de seguro encontrarás otros videos útiles para tu negocio. Gracias.